¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi AnsegaSonic y como veis estamos con... ¿Puedes sola? Vale. ¡Estamos con mamá puticierva! Bueno, chicos, ya os dije que faltaba un vídeo con mamá puticierva y pues aquí está. Es... mi madre real. Ya está, que parece el sonido ese de los barcos antiguos, en plan Titanic. Vale, en fin, ¿te vas a quitar la gorra también? Sí. Pero a mí no me entra. Acabo de matar a todo mi fandom. Es que se ha caído algo. ¿Estás bien? ¿No lo encuentras? Bueno, da igual, luego lo buscamos, no te preocupes. De momento, vamos a grabar el vídeo. En fin, chicos, hoy os voy a contar un poquito, ¿vale? La historia de mamá puticierva y luego pasaremos a unas preguntas y respuestas que habéis estado preguntando... Bueno, le he estado preguntando yo. ¿Qué le preguntaríais a mamá puticierva, a esta mujer, esta diosa? En fin, os voy a contar la historia. Mamá puticierva nació en los Alpes, en los bosques de los Alpes. Entonces, mató a Heidi y se volvió a los Alpes, a los bosques de los Alpes. Yo era pequeño por esa época y yo estaba jugando a Sonic porque yo era muy, muy, muy fan de Sonic en pequeño. Bueno, en realidad no, soy más fan a día de hoy. Pero estaba jugando y me caí por un barranco. Y bueno, cuando me desperté, me encontré con mamá puticierva y ella me había rescatado. De hecho, tenía una pierna rota y me la arregló con sus poderes mágicos. Y, pues bueno, me estuvo comentando un poquito la religión puticiervil, que ella era la reina de los puticiervos. Y yo, vale, estupendo, me ha salvado la vida, así que te lo debo, supongo. Y me convertí como en su brazo derecho. Ella me aseguró que cuando ya no estuviera, que yo tendría que tirar del carro. Y por eso creé el canal de YouTube, porque vi una vía como más global, más internacional, para hacer estas cosas. Mamá puticierva, ¿dónde vas? Vale, vale. Pero hubo un día en que mamá puticierva tuvo que dejarnos, porque se fue a la guerra contra el cazador definitivo. ¿Qué pasa? ¿No quieres que lo diga? ¿No puedo decir su nombre? No, no le gusta que digamos su nombre. Es como llamar a Voldemort, ¿sabéis? Es como... No diré su nombre, pero se hace llamar el innombrable. Vale, ya, 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 dejamos el tema, dejamos el tema. En fin, mamá puticierva luchó para defendernos de aquella cosa tan terrible y murió en la batalla. Él también murió, ambos murieron. Y bueno, tuve que tirar yo del carro tal como estaba previsto, así que hice lo que pude y a día de hoy, pues, cien mil puticiervos, yo creo que está bastante bien. Y durante años, pues, la di por muerta, hasta que volvió. Es verdad, ¿tú cómo volviste? O sea, apareciste sin más y ya. Ah, qué bien. Yo pensé que la respuesta a esto iba a ser más especial, pero parece ser que no. No sé, pensaba que sería algo épico, en plan, a lo... luché en el infierno con ese capullo y luego volví. ¿Nada de eso? Deja que te... No. Puedo... Casi. Ya está. En fin, vamos a pasar a la sección de preguntas. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué te llamas Mamá Puticierva si te pareces a un hombre? ¿Qué haces? Mamá Puticierva... ¿No me cuelas la cabeza? Bueno, eh... Os respondo yo la pregunta por ella, porque ella habla un idioma que es inentendible, solo los perros pueden localizarlo. Esto se debe a que Mamá Puticierva ahora mismo tiene el cuerpo de un hombre, pero ella puede reencarnarse en cualquier tipo de cosa. Una vez incluso se reencarnó en el pomo de mi puerta, así que... cualquier cosa es posible con ella. Ah, mira, esta es buena. ¿Cómo haces para manejar las actitudes de Sergi? Pues yo me porto muy bien, tío. En fin, chicos, ya veis que es de las madres... De la vieja usanza, ¿no? ¿Qué se dice? De las de chanclazo en la cara. Vale, otra pregunta es... ¿Dónde está Papá Puticiervo? Ya está, no pasa nada, no pasa nada. Por favor, no saquéis ese tema, no abráis esa herida. Ya está, no te preocupes. Vale, otra de las preguntas... Nada. Nada XD, solo pone nada. ¿En serio? Vale, y la última pregunta. ¿Has pensado alguna vez en hacerte influencer? ¿En qué estás pensando? No me jodas. Vale, ¿tienes alguna foto de tu infancia? Sí, es ella. Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo, ya que... Mamá Puticiervo ha estado muy ocupada, ya que Sonic Chernobyl se cayó a un pozo y costó sacarlo. En fin, una movida que no os lo imagináis. Pero bueno, me ha alegrado mucho tenerte en el canal de Mamá Puticiervo, de verdad. Hacía muchos años que, bueno, te daba por muerta y ahora estás aquí. Y me gusta tenerte aquí. Das una alegría a esta casa. Bueno, en fin, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y si queréis más vídeos con Mamá Puticiervo, que van a un futuro, dejad el like y esas cositas, ¿vale? Bueno, en fin. Sergi and SegaSolix se despide. Hasta pronto. Ready, set, go! Por cierto, ¿qué estabas dibujando? Que... ¿Qué es esto? No, 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 no... Creo que... Vale, Puticiervo, si eres tú... ¿Y este Sonic, qué le has hecho? ¿No? ¡Adiós!